hola clipetes hace apenas 24 horas se lanzaba la beta pública de android 11 y vamos a probar cuáles son las novedades será una actualización suficientemente potente como para actualizarse cuanto antes será suficiente reclamó las burbujas vamos a verlo como ya sabéis los acontecimientos han hecho que no sólo se cancelase el google input output en el que podríamos haber visto más de este android 11 sino que también la beta se ha retrasado una semana el caso es que ya lo han lanzado y lo han lanzado acompañado de una serie pues de vídeos en los que van explicando las novedades sobre todo a los desarrolladores aunque esta beta la pueden instalar desarrolladores y aquellos entusiastas androides que dispongan de un pixel 2 en adelante este en el que me lo he instalado yo es un pixel 3 xl ya me hubiese gustado hacerlo con un pixel 4 xl pero no lo dejaron los de google y tal como lo dejaron se lo llevaron así que para el caso nos va a servir igual con lo cual vamos a contaros cuáles son las novedades y mejor que la propia google bueno la principal novedad y por la que para empezar va a ser importante actualizarse spoilers y hay que actualizar siempre las últimas versiones es precisamente por la privacidad ahora se modifica el tema de los permisos como bueno pues si nosotros hace tiempo que no utilizamos una aplicación al volver a utilizarla nos vuelve a preguntar por los mismos permisos que nos pidió cuando lo utilizamos la anterior vez pero es que además hay algunos permisos que son especialmente delicados como por ejemplo el micrófono o la cámara en estos casos también podremos decidir si queremos que siempre que se utilice la aplicación nos pregunte si queremos concederle ese permiso es lo que se denomina permisos únicos otra de las cosas que me han gustado es la agrupación de determinadas funciones dentro del botón power este botón que es el botón multifunción y en el que nos encontramos un bolsillo digital un bolsillo en el que podemos tener nuestras tarjetas de pago para utilizarlas con google pay también podemos acceder a otra información como por ejemplo las tarjetas de embarque en el caso en el que vayamos a un vuelo por supuesto tenemos el contacto emergencia a pagar pero más importante que todo eso bueno que las tarjetas no lo sé pero también muy importante es la posibilidad de controlar nuestros dispositivos inteligentes directamente desde ese botón por ejemplo si nosotros queremos encender una luz o apagarla en este caso apagarla lo único que tendríamos que hacer es pulsar y la lámpara se apaga pero también podríamos acceder a un menú un poquito más completo en el que podamos subir el brillo modificar el color etcétera todo eso pulsando solo un botoncito otro tema interesante es cómo se agrupan ahora nuestras notificaciones y sobre todo las conversaciones que ahora tienen su propio espacio un espacio en el que a la hora de deslizarlo nos encontramos con conversaciones con diferentes mensajerías tengo por ejemplo aquí un mensaje de whatsapp y otro de telegram y lo tengo dentro del mismo grupo conversaciones pero es que además esas conversaciones las podemos clasificar por diferentes prioridades por ejemplo si yo pincho una determinada conversación puede hacer que esa conversación se quede en silencio tenga alertas o tenga prioridad cuando tiene prioridad esa conversación aparecerá en la parte superior esto sabemos que en muchas ocasiones se puede hacer directamente desde las propias aplicaciones lo que pasa es que es infinitamente más cómodo tenerlo directamente para que podamos gestionarlo porque a lo mejor incluso lo queremos gestionar para unos minutos en concreto no queremos silenciar durante ocho horas ni muchísimo menos cuando tenemos una conversación en modo prioritario como por ejemplo está de aquí y cerramos lo que nos aparece es el icono de esa persona en la parte superior de las notificaciones además otra forma de poder mantener el contacto con esas personas que son más importantes son las burbujas una burbuja flotante sobre cualquier aplicación para que podamos acceder a esa conversación en cualquier momento y la tengamos siempre a la vista eso lo que pasa es que requiere que tengamos las aplicaciones actualizadas como esta beta es nueva todavía las aplicaciones de mensajería con las que funcionaría con todas no están actualizadas para que puedan aparecer las burbujas así que nos lo puedo mostrar y no lo he podido probar pero por lo que yo he visto la verdad es que pinta muy bien pero ahora vamos a suponer que lo que no queremos es que nos molesten pero no queremos que nos moleste el 99% de la humanidad pero resulta que hay un 1% restante que sí que nos apetece que nos molesten así que podemos seleccionar de qué aplicaciones y de qué personas podemos recibir esas notificaciones dentro de no molestar puedo seleccionar los grupos de personas y el tipo además de molestia que quiero recibir por ejemplo si quiero recibir llamadas mensajes pero también el tema de las aplicaciones algo que puede ser especialmente interesante con todo este tema del teletrabajo para que tu jefe no te moleste cuando estás fuera de tu horario android 11 sin duda alguna lo que quiere es facilitarnos la existencia nos lo quiere facilitar con la parte social con nuestras conversaciones y también nos lo quiere facilitar cuando estamos utilizando el apartado multimedia por ejemplo en canciones si yo estuviese escuchando música aquí tendría una pestañita que al activarla me daría la posibilidad de compartir esa música automáticamente con todos los dispositivos que yo tuviese disponibles altavoces inteligentes auriculares etcétera un altavoces inteligente como este que tengo yo aquí de google el caso es que no hemos encontrado ninguna forma de que se active posiblemente como esto es una beta y todavía tiene algún bug cosa de la que te avisan por cierto pues todavía no esté activado 100% pero estamos deseando probarlo porque sin duda alguna esto va a ser también algo muy muy cómodo y hablando de ponernos las cosas más fáciles un par de detalles más para empezar ahora podemos hacer captura de vídeo nativa yo lo he puesto aquí en los accesos rápidos y aquí tengo mi camarita para empezar a grabar audio y también poder mostrar los toques en la pantalla es decir para que se pueda ver donde estoy pulsando por ejemplo pues si yo entro en play store esa grabación me estaría grabando todo el contenido en el que yo voy pinchando el caso es que esto antes se podía realizar con algunas aplicaciones había incluso algún fabricante que lo ponía en su capa de personalización pero que estuviese directamente en android pues no sabemos muy bien porque todavía no era posible eso sí lo agradecemos además os habéis fijado que en la parte inferior de la pantalla aquí tengo unas aplicaciones rodeadas por unos circulitos esas son aplicaciones sugeridas es decir las aplicaciones que google entiende que yo voy a poder utilizar según el uso que yo hago del teléfono a lo mejor podríais estar pensando y si son aplicaciones que sueles utilizar y que te va a recomendar porque no las pones directamente aquí en la pantalla bueno pues porque se puede dar el caso en el que haya alguna aplicación que esté utilizando en un momento concreto por lo que sea y que de repente no sea una aplicación que yo tenga de uso completamente diario así que bueno pues puede ser interesante tenerlo y a que no le guste siempre lo puede desactivar a por cierto las capturas de pantalla también han cambiado botón de encendido y botón volumen abajo y veis que me aparece la captura de pantalla en la parte inferior izquierda tal y como está haciendo yo es una vez que tengo mi captura de pantalla yo puedo pulsar sobre ella y entonces puede hacer una edición rápida algo que es especialmente cómodo y puedo compartirla en el momento puedo por ejemplo por mandársela a juan ahí lo tenemos se le ha mandado a juan castro mil y habéis visto que no he tardado absolutamente nada en hacerlo así que se trata de que optimicemos nuestro tiempo y de que la forma en la que compartimos nuestros contenidos ahora sea más natural más rápida y más cómoda y ahora vamos con la última novedad pero no por ello menos importante porque tiene que ver con la accesibilidad y tiene que ver con voice access un tipo de acceso a través de voz de comandos de voz en el que podemos manejarnos por todo el teléfono esto no es algo nuevo pero es algo que ha mejorado mucho es mucho más potente y ahora es capaz de entender el contenido y el contexto una vez que está activado a través de la aplicación voice access que hay que descargársela de la tienda de google lo único que tenemos que hacer es pues si lo tenemos activado decir ok google veis que cada una de las aplicaciones o cada uno de los puntos con los que podemos interactuar tienen asignados un número podríamos utilizar el número pero siempre es más natural hablar con nuestra voz y contarle al teléfono qué es lo que queremos hacer por ejemplo voy a activar una aplicación que ni siquiera está en este menú principal pero lo va a entender perfectamente ok google twitter tweet estoy probando el acceso de voz de google 4 y aquí ya me dice que si guardar borrador es decir como yo ahora lo que quería era cerrarlo le he dicho pues el número aunque podría hacerlo perfectamente también con un comando así que podemos navegar por todo el teléfono de una manera muy cómoda sobre todo para aquellas personas que no pueden hacerlo de otra forma y hasta aquí las novedades más importantes porque todavía hay alguna cosilla más de android 11 bueno de la beta tenemos muchas ganas de probar ya la versión definitiva pero para eso tenemos que esperar un poquito no tanto en un pixel que ya sabéis que suelen tener primero las actualizaciones sino en los dispositivos que tendrán que esperar no sólo a que se lance android 11 sino que además esté disponible para ellos así que hasta aquí este vídeo esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo siальza la cara más una cara más o un algo vale las ¡Suscríbete!